Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Noé halló gracia y vamos a la palabra del Señor justo en el libro de Génesis en el capítulo 6 los versículos 5 al 8 dicen estos versículos de la siguiente manera y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová la herede sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová vale la pena considerar que quienes buscan tesoros en el cielo Dios los llama para hacer cambios importantes aquí en la tierra en el caso de Noé luego que se dice que halló gracia delante de los ojos de Jehová luego de eso él tuvo que hacer cambios y cambios radicales en su vida y también con su familia veamos algunos de los cambios primer cambio invertir su tiempo y sus recursos para construir una casa pero no para él es más era algo que no se había construido era lo que se llama ahora un arca construir un arca que no había razón humana en ese momento para hacerla y dedicar sus recursos y su tiempo para eso esa fue una decisión radical otro cambio que él hizo bueno él dijo ante este desafío tengo que hacer un cambio y voy a dedicar ahora el tiempo el tiempo a este proyecto alguien ha dicho que lo más valioso que una persona puede compartir con una o más personas es su tiempo y en este caso Noé decide hacer un cambio mi tiempo que era para mis asuntos para mi familia para mis amigos para mis actividades ahora ese tiempo va a cambiar porque lo dedicaré a la construcción del arca otro tercer cambio es voy a involucrar a mi familia a mis amigos a mis vecinos a la comunidad para este proyecto y de verdad si hay algo que cuesta en realidad es hacer que otras personas voluntariamente puedan ver captar un proyecto e involucrarse en él así que Noé tuvo que hacer cambios qué lecciones podemos aprender nosotros para nuestra vida dos lecciones la primera hoy tú y yo tenemos una misión de predicar el evangelio que requiere tiempo y recursos de nuestra parte y al igual que las personas antidiluvianas que eran escépticas hoy también lo son a pesar de eso al igual que Noé invirtamos tiempo y recursos en la misión que Dios nos ha encomendado segunda lección hoy día también nosotros debemos hacer con paciencia la obra que Dios nos ha llamado a hacer con la esperanza de una recompensa futura más gloriosa como Noé hagamos lo que Dios nos pide aunque eso implique algunos cambios radicales en la vida cuán dispuesto estás tú y cuán dispuesto estoy yo a hacer estos cambios que Dios te bendiga soy Eber Robler recuerda hoy es el día de tu salvación de tu // Gracias por ver el video